Hola y bienvenido. Lo que vamos a hacer en este vídeo es crear un seeder. Un seeder es algo que nos va a permitir insertar un montón de datos en algún sitio. En este caso, utilizando la factoría de usuarios para el modelo usuario, pero lo podemos hacer para categorías o para vinos. Los seeders normalmente utilizan las factorías del Aravel, que son, como ya te comenté anteriormente, aquellos traits que nos permiten tener maquetas de datos para nuestros modelos y que a través de la factoría concreta que vayamos definiendo para cada modelo, podamos tener predefinidos datos para tiempo de test o tiempo de desarrollo. Vamos a crear primero este seeder con el comando make seeder y lo que vamos a hacer es ir a abrir este archivo para entender qué es lo que tenemos que hacer. Vamos al user seeder, que sería este de aquí, que es el que se acaba de crear, y fíjate que tiene un método run. El método run es donde nosotros vamos a definir la lógica para que se pueda llamar automáticamente desde el database seeder, en este caso, que es donde lo vamos a estar utilizando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos crear dos usuarios de pruebas, usuario 1 y usuario 2, que son aquellos usuarios con los que vamos a realizar las pruebas en la interfaz para simplemente tener usuarios con los que poder identificarnos y acceder a la tienda, crear los recursos y todo lo que sea necesario. Son usuarios con los que vamos a llevar a cabo el curso. Estos usuarios los podríamos crear de muchas formas, los podríamos registrar a través de los formularios o lo podemos hacer desde aquí. Si nos registramos a través de los formularios, cada vez que reiniciemos la base de datos, lo vamos a tener que volver a hacer. Si lo hacemos desde aquí, va a ser un proceso automatizado y no lo vamos a tener que llevar a cabo cada vez que levantemos o regeneremos nuestra base de datos. Algo que sucede con mucha frecuencia mientras estamos desarrollando con Laravel. Bien, como te comentaba, el seeder está muy relacionado con las factorías. Recuerda que para usuarios tenemos una factoría que es User Factory, y ya define un montón de datos falsos. Más que un montón, define todos los datos de forma falsa. Lo que nosotros podemos hacer es modificar ese comportamiento. Es decir, mira, vamos a decir, utilizamos el modelo User, llamamos al método Factory, de esta forma estamos diciéndole que ya queremos utilizar el User Factory y vamos a llamar al método Create, bien, de nuestro modelo en este caso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que vamos a hacer es insertar información utilizando nuestra factoría. Pero, si ya vienen los datos definidos, ¿para qué tenemos que decirle qué datos queremos definir? Porque a lo mejor queremos sobreescribir algún dato. Por ejemplo, podemos querer definir, sobreescribir el nombre y el correo electrónico, que son datos bastante normales para permitir que sean sobreescritos. Así vamos a conocer el nombre del usuario con el que nos identifiquemos y también el correo electrónico, porque de otra forma tendremos que ir a buscar a base de datos cada vez qué correo electrónico se ha generado cuando regeneremos la base de datos. En lugar de eso, hacemos esto. Sobreescribimos el nombre y sobreescribimos el email, usuario1, usuario1.example.com y con esto ya estaríamos creando un usuario. Para crear un segundo usuario, pues simplemente User Factory, Create, el nombre, usuario2 y el email, usuario2.example.com y con esto ya tendríamos dos usuarios. Ahora bien, no significa que cada vez que queremos crear un recurso, tengamos que crearlos de esta forma si tenemos factorías. No, de eso nada. Podemos ir a Data Visitor y por ejemplo ver el ejemplo que ya tenemos aquí. El ejemplo que tenemos es User Factory y esto va a crear 10 usuarios utilizando la factoría que ya existe, es decir, datos completamente aleatorios. Y esto está muy bien para cuando simplemente queremos crear, por ejemplo, productos o etiquetas o categorías o alguna cosa que queramos crear mucho para tener datos con los que inicializar. Así que de esta forma podríamos crear un montón de registros y tener esos registros para poder probar, perdona, la paginación y para poder probar que la aplicación funciona bien con datos y que la carga funciona bien y que todo funciona bien. Bien, dicho esto, vamos a eliminar lo que tenemos en el Database Seeder que es, para que te hagas una idea, el corazón de los Seeders cuando estamos trabajando con Laravel y lo que vamos a hacer es utilizar el Seeder que acabamos de crear, que es el Seeder de usuarios. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues simplemente this, llamando al método call y al método call le vamos a pasar aquí el User Seeder Class. Bien, con esto estamos llamando únicamente a un Seeder, pero si tuviéramos mucho le podríamos pasar un Array de Seeders y automáticamente eso se convertiría en un montón de Seeders que va a llamar. Fíjate que los parámetros permite Array y String de Class, así que le podríamos pasar también mucho si quisiéramos. Bien, así que con esto lo que estamos consiguiendo ya de una forma muy sencilla es llamar a nuestro User Seeder para que cuando ejecutemos los Seeders en Laravel se generen todos los datos que le estamos diciendo a través de esta configuración. ¿Cómo podemos lanzar esto? Simplemente tenemos que venir a nuestro terminal y ejecutar el comando sailartisan migrate fresh. Esto va a eliminar todas las tablas, las va a volver a generar y añadiendo guión guión Seed, el flag Seed, automáticamente lo que va a suceder es que se va a eliminar todas las tablas, se van a volver a crear, pero además se van a insertar todos los registros que hemos definido en nuestro User Seeder. Running y Done. Bien, así que si todo ha ido bien y vamos a nuestra base de datos y actualizamos, deberíamos ver que en usuarios, ahora tenemos ya dos usuarios. Vamos a abrir y fíjate, usuario 1 y usuario 2 y los datos se han creado, bueno, rellenando todos los demás datos que nosotros no hemos definido porque ya vienen con la factoría, pero los que nosotros hemos sobreescrito que serían estos dos de aquí, sí que se han, bueno, de alguna forma respetado y se han utilizado los que nosotros hemos puesto, pero para el resto de columnas que nosotros no hemos definido automáticamente se ha utilizado la información del User Factory. Lo mejor de los Seeders y de las factorías sin duda es que nosotros, si ahora quisiéramos restablecer la base de datos porque hemos trasteado con los datos, hemos eliminado, hemos añadido, hemos modificado y queremos volver a inicializar, podemos ejecutar de nuevo el método MigrateFresh con el flag Seed y automáticamente se va a regenerar la base de datos al estado que teníamos previamente con todas las migraciones y Seeders que habíamos configurado, así que son una gran herramienta para poder tener una configuración de base de datos inicial, tanto para lo que son entornos de pruebas como para lo que son también entornos de test. Un saludo.